¡Oh, por Dios! Ya estamos afuera. Y si vas a ir, nuestro apaydamindú. No hubo la llamada, Leo. ¡No! ¡Leo! ¡Leo! ¡Dejó el hot case! ¡Oh, por Dios! Ya estamos afuera. Y si vas a ir, nuestro apaydamindú. A ver, a ver. ¡Ay, yo no creí! Seguí, pero está más grande. ¿Tú también, yo? Pero está bonito. Hoy somos tres, nada más. A ver. ¡Caquieta! Como tenemos tantos amigos, cosa que no es verdad. Muchísimos amigos aquí tenemos. Hoy va a ser mi cuarto. ¡Ay, los cuartos! ¡Quítense! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Agarra este! ¡Sube la basura! ¡Sube a la calle! ¡No me dice que le hago un bullying de broma! ¡Qué broma! ¡Ay, contexto! ¡Nos vamos a quedar un tiempo a vivir juntas! O sea, con este desgraciado. ¿Quién? ¿Yo? Se movió. ¡Ay, ajá! ¡Cantándose a leer a cielito lino! Nos van a correr, ¿eh? ¡Ay, bien! Se me olvidaba que tenemos vecinos. Oigan, vamos a ver, un gran problema para ellos. A mí somos bien ruidosos. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Ahora sí, ya estamos más a gustos. ¡Oh, vean! ¡Y ese trasero! ¡Golosa! ¡Soy la adulta de la casa! O sea, si algo les pasa... ¡Es tu responsabilidad! No es cierto, no tiene INE. No la he sacado, pero sí a su mayor de edad. ¡Fa! ¡A mí no me importa! ¡Ve y curate solo! ¡Qué buen servicio! Bueno, si algo les pasa, por favor, no me echen la culpa. Es culpa de ellos, ¿ok? Gracias. Bueno, corte. ¡Hola! Hoy es el día siguiente. Y estamos preparando hot cakes para desayunar. Bueno, ya los preparamos casi todos. Nada más esta es la última. Acá está. Así es, no me hicieron esas cosas raras. ¡Algo anda mal! Esta es la cocina. Aquí se nos hot cakes. Quedaron muy esponjosos. Esa Natalia y a mí... Salieron medio raros, la verdad. ¡Leo, si estás jugando los dios! ¡Ay, no! ¡Leo, lávate las manos! ¡Ay, encima de los platos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemé! ¡Me necesito! ¡Ponte un hielo! ¡Yeah! Bueno, Mediana quizás se le va a hacer. ¿No mueve el quemado, Leo? ¡No! ¿Leo? ¡Leo! Dejó el hot cakes. ¿No vi? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Oh, pobrecito! Estás aquí en una esquina, arrinconado. Mira, ya se te... ¡Y Natalia! ¡Es verdad! ¡Pruébalo, Leo! ¡Pruébalo, Leo! ¡Pruébalo, Leo! ¡Adeo! ¡Llevo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Corre, Fores! ¡Corre! Mejor le vamos a hacer una broma rata. ¿Qué? Salimos a comer ahorita. Sí, porque no tenemos ya nada. Nos quedamos así sin comida y aparte porque se quema todo. Mira, tomas a este. Ya estamos comiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es hermosa! Voy a despertar a Natalia, Leo. Porque en la noche, Leo, el muy descarado, se metió aquí. Yo me tuve que ir a su cuarto porque bien apretados. ¡Sí! ¡Despierten! 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 Oigan, ya van a ser las 11 de la mañana Es bien tarde Tiene poquita agua Luego, ¿qué haces aquí? ¿No te vas a dormir todavía? Sí, pero se vino como en la madrugada Yo no planeaba dormir ahí en medio Yo me fui